Hace tiempo que llegó Ya no existe pueblo donde el tambor no ha sonado De Caracas a Capaya y de Cauca a Gualpeñón Todos ellos han disfrutado de su tambor Y a Camus con Federico, un santaño y otro mal Todos le dicen al Viri suénalo, suénalo ya Todos le dicen al Viri suénalo, quiero gozar Por camino de mi tierra, se oye el eco de un tambor Oye Viri suénalo, suénalo ya De Caracas a Taloteque, el Viri con su Guateque Oye Viri suénalo, suénalo ya De malo a la salsa, lo folclórico y el sol Oye Viri yo, suena tu bongo Y en un matico, cafunga, café y cacao Oye Viri yo, suena tu bongo Ha llegado el Viri yo, suena tu bongo Oye Viri yo, suena tu bongo Es para mi gente Camina Viri yo, es el hermano Come, come, come Vaya Viri Así se toca, bongo Vaya Viri yo, suena tu 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 bongo Rompe el pellejo Vaya Viri yo, suena tu bongo Robert Peñeo, ¡Vaya! Con un campo bien bonito, lo vieron en río, chico Oye, brillo, suena tu bongón Qué sabrosura, cumba pa' bailadores Oye, brillo, suena tu bongón Inle, inle, honro, aquí se lo canto yo Oye, brillo, suena tu bongón Guateca caliente, téngalo presente Oye, brillo, suena tu bongón Y con esta me despido, el virito cuerta vos te lo digo Oye, brillo, ya se lo canto tu bongón Oye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!